...y el mundo. ¿Y por qué es importante, crees tú, traer ese tipo de eventos donde celebramos, no? Esta música que vuelve a los nueve de las caderas. Pues, estamos viviendo en un tiempo donde hay que seguir expresando y compartiendo el orgullo de nuestra raza latina y mantener esta música viva en nuestra comunidad, porque aquí participan muchos jóvenes también que se han agregado mucho a la música. Todo es para seguir las tradiciones de nuestra cultura latina. Ahora, lo que es súper interesante también es que en este momento donde vivimos pegados al celular, encontrar estos lugares de comunicación, conocemos gente, no solamente aprendemos a bailar, movemos un poco el esqueleto, hacemos cardio y quizás hasta encontramos el amor de la vida. Así es. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones para la gente que quizás no se atreve a bailar? Bueno, aquí de nuevo, todo el mundo le damos la bienvenida. Aquí todos bailamos con todos. De verdad, está la celebración de lo que es una comunidad y lo que es una comunidad latina que es inclusivo para todos. Estamos aquí, todo empieza esta noche hasta el día 18. ¡Adiós!